¿Todo bien? Vení Si nos quieren ver peleando nos van a ver peleando contra la inseguridad contra la inflación contra los pibes que no tienen clase contra cada una de esas cosas ahí nos van a ver peleando porque son las peleas de la gente muchas gracias felicitaciones Sandro fuerza Escobar a seguir creciendo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.